El pasado 9 de agosto, un grupo de oficiales de la Fuerza Pública llegaron a un comercio ubicado en Boca Arenal de Cutrid de San Carlos, para detener a un deudor alimentario de apellidos Pérez Galeano. Al lugar se presentaron tres patrullas y al menos ocho policías, quienes aparentemente abusaron de su autoridad y golpearon a Pérez y a su pareja, una mujer en estado de embarazo. Llegan dos oficiales de la Fuerza Pública, lo interceptan y pues de manera brusca, con actos de matonismo, lo golpean, lo tiran al suelo y pues simple y sencillamente el señor se queda atónito. Ante casos como estos, la Fundación Instituto de Apoyo al Hombre presentó una solicitud en el despacho del ministro de Seguridad Pública sobre establecer un protocolo para detener a los deudores alimentarios, ya que ven como un show enviar varias patrullas y más de dos policías para capturar a una sola persona. Los deudores alimentarios no son delincuentes, son personas que tienen alguna situación, alguna problemática en el pago de su pensión, pero no tienen que tratarlos como delincuentes. Bueno, normalmente la persona interesada va a la delegación policial, deja la orden, ahí se registra, se llevan controles para eso y se le asigna a las distintas unidades que están haciendo el servicio de seguridad ciudadana, la misión de ubicar a estas personas, ¿verdad? Hay casos muy sencillos en los que las personas están ubicadas, a veces se visitan y ya tienen los registros de que hicieron los pagos, en algunas ocasiones el tema se hace mucho más complejo porque son personas que evaden la acción de la policía, ¿verdad? Constantemente. Para evitar atropellos contra los obligados alimentarios, Fundiapo también presentará una queja ante la Defensoría de los Habitantes y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos.